Saludos a todos y todas, nos encontramos aquí en el residencial de Lloren Torre, junto a este grupo excelente del liderazgo comunitario, el consejo de residentes aquí de Lloren Torre, dando nuestra feria de servicios sirviendo a mi gente. Queremos agradecer al municipio de San Juan, a Veterinario Express, a DITOP, al departamento de la vivienda, que hemos hecho esta actividad para el beneficio de todos los residentes de Lloren y de otras comunidades cercanas que han llegado en la mañana de hoy, donde se le otorga a todo el mundo su licencia, su examen de licencia de aprendizaje y se hacen pruebas de COVID, también se hacen otro tipo de servicios de salud, se vacunan de una vez también nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia, y hacemos este evento para mantener ese cariño y acercanía que debe ser y tiene que ser del gobierno, que es para la gente, de servirle a la gente, por eso se llama Sirviendo a mi Gente. Y quiero antes de finalizar, dejar a mis compañeros Jeffrey y Yolanda, que van a dar un mensaje para todos aquellos en Puerto Rico que están viendo esta transmisión. Buenos días, gracias Eddie por haber traído esta feria de servicios, hacía muchos años que no se daban. Aquí hemos impactado desde animales hasta personas adultas. Gracias por esta, verdad, grandiosa feria y que se repita muy pronto. Muchas gracias. Jeffrey. Nada, queremos decir que gracias por la iniciativa. Aquí se han impactado más sobre 80 personas que han cogido la licencia de aprendizaje. Esperemos que todos la puedan aprobar y desde jóvenes hasta adultos han tomado la licencia de aprendizaje. Gracias por la iniciativa y que continuamos con esta feria porque le hace falta no solamente a la gente de Llorentorres, sino a todas las personas de todos los pueblos de la isla. Muchas gracias. Así que seguimos en Sirviendo a mi Gente. Bendiciones a todos.